Síntesis informativa del diario de Cooperativa. Nos vamos de inmediato hasta Argentina donde se encuentra el subsecretario Alewi quien se reunió esta tarde con... La ministra de seguridad de la nación argentina. ¿Qué llevó al subsecretario de interior Mahmoud Alewi en el contexto de la operación huracán hasta Argentina en septiembre pasado? La investigación que lleva la fiscalía por el tráfico de armas. El gobierno de Francantino tiene información relevante sobre posibles presiones entre Estados Unidos. Informe especial se reunió en exclusiva con los protagonistas de la resistencia mapuche y con altas autoridades trasandinas. Buscamos saber cuáles son las conexiones con nuestro país e investigamos las pistas sobre financiamiento o importación de armas a Chile. ¿Armas de afuera? Armas tampoco. ¿Armas desde Argentina? Confrontamos a los líderes de las distintas facciones mapuches chilenas. Reconocen plata del narcotráfico para financiar este movimiento de resistencia. De este y del otro lado de la cordillera esto es lo que encontramos. ¿O sea me dices que esos whatsapps son de mentira? Pero por supuesto. Yo soy Facundo Yoneguala, soy mapuche. A mí me toca ser el lonco en este contexto de conflicto político y lonco huichafe. O sea, eres un guerrero. Sí. Te voy a mostrar unas fotos. El peñe y el tú. Un hermano, un reflejo. Peñe significa reflejo, mi reflejo. Facundo es el líder del movimiento mapuche autónomo del Puelmapu en Argentina. Pretende recuperar tierras productivas y sagradas que según él les pertenecen ancestralmente, pero que hoy están en manos de empresas transnacionales. Frente a nuestras cámaras explicará cómo conoció a Héctor Yaitul y cuál es su relación con otros líderes de la resistencia mapuche chilena. Sus tácticas de lucha y sus principios son muy parecidos a las que le hemos oído en nuestro país a la coordinadora Arauco Mayeco Campos. Eferciendo el control territorial, la autodefensa e incluso el sabotaje. ¿Qué es el sabotaje? Una acción donde no se pretende atacar la vida de las personas, sino los bienes materiales del sistema capitalista, del empresariado, sobre todo de las transnacionales, pero también, digamos, del latifundio.